Siendo de la calle sin tener la miedo a nada Buscándonos las perras y sabes cómo afrontarla Nadie ha dicho que era fácil lo que ya estamos haciendo Tampoco se verá sudor que hay detrás de todo esto Fumando golpe con sabor a honey Saliendo pa' la calle pa' buscarme el money Carretera y vicio con el KD de Kobe Haciendo el intercambio entre deber y hobby Tus ojos pa' mis ojos como el gramo pa'l junkie Me enclo Barceló con Blanquita y Coti Solo con los míos Francesco Totti Salen a currar desayunando coqui Rumanian Gypsy con sangre pura Mi madre mi estrella, mi sol y mi luna Mi padre mi Dios, mi mayor fortuna Mi morena me camela, me alivi y me cura Salgo reluciendo el oro como el cigala Y voy llamando al Jawa pa' que luego pesen la tana Con su carita buena y su melena larga Mi primo haciendo el recao, encarga y descarga Frippi Riz 1312, que conste Que tengo tanto arte que vacilo con la pose Haciendo managuares con mi primo el Jose Mi Diosito me acompaña, a mí nadie me tose La vida viene para resolver La mentira sospecia Y un abrazo primo que destrecia Observa sin pensar Mira sin medio y sin excusa Un simple romance que nunca se verá al final Salgo reluciendo el oro como el cigala Y voy llamando al Jawa pa' que luego pesen la tana Con su carita buena y su melena larga Mi primo haciendo el recao, encarga y descarga Salgo reluciendo el oro como el cigala Y voy llamando al Jawa pa' que luego pesen la tana Con su carita buena y su melena larga Mi primo haciendo el recao, encarga y descarga Y el loco Y a mi me dicen el loco Y nadie me viene a ver Yo soy un cuadro de tristeza Y pegadito a la pared Y a veces quiero estar solo No quiero que nadie más La prefiera seguir la vía Como un péndulo en el aire